Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo Por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto, así que a congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Música Gracias por ver el video. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad, gracias Señor Jesús ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Él siempre hay libertad, 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 libertad Él siempre hay libertad, 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 libertad Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el feroz Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el feroz Tú le dirías a las montañas ¡Muévanse! ¡Muévanse! Tú le dirías a las montañas ¡Muévanse! ¡Muévanse! Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En la alabanza En la alabanza Que él habita en la alabanza En la alabanza En la alabanza En la alabanza ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo hirviendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos ¡Suscríbete al canal! 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 En amor y ahora vivo para ti En amor y ahora vivo Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a llorar Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte En el oro cenador En amor y ahora vivo para ti En amor y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va a llorar Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte En el oro cenador Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí, me libraste de la muerte En el lodo se enamoró y ahora vivo para ti Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de sanar Promete estar conmigo hasta fin, aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré, contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Los santos redimidos os Las que me enfermaré No serán Y No serán ¡Gracias! 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 Jesús, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Mi boca no cantará, otra cosa que no sea. Mi boca no cantará, mi boca no cantará, mi boca no cantará, otra cosa que no sea. Alabanza sí, al Señor Jesús. Alabanza sí, al Señor Jesús. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba a Dios. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbas. En mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbas. Gracias Señor que tú me ayudas, 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 gracias Señor que tú me ayudas. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su poder Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segará Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Andando irá, llorando irá, llorando irá pero feliz se volverá Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Y en Dios ya exposing el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Yeah, cabledón es increíble para más acara Los que con lágrimas sangraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre, juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Trayendo el hombre, juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre, juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Trayendo el hombre, juzgabilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición ¡Suscríbete al canal! 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 Y en su presencia lanzaré como Israel Un manto de júbilo descenderá de él Y todos gritaremos gloria a Dios ¡Eso! ¡Con las palmas! ¡Estamos culminando esta fiesta! ¡Llena de júbilo! ¡Diciendo! ¡Cállese Señor, Creador del universo! ¡Canta y danza! ¡Y que viene pronto de felicidad! ¡El corazón nos llena a agradecer, Señor! ¡Grande es el Señor, Creador del universo! ¡Canta y danza! ¡Y que viene pronto de felicidad! ¡El corazón nos llena a agradecer, Señor! ¡Con esas manos arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana, grandísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana, grandísimo! ¡Grande es el Señor! ¡Osana, grandísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana, grandísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana, grandísimo! ¡Grande es el Señor, Creador del universo! ¡Canta y danza! ¡Eso! ¡Eso! ¡De felicidad! ¡El corazón nos llena a agradecer, Señor! ¡Grande es el Señor, Creador del universo! ¡Es el Señor, Creador del universo! ¡Es el Señor, Creador del universo! ¡De felicidad! ¡El corazón nos llena a agradecer, Señor! ¡Es el Señor, Creador del universo! ¡Es el Señor, Creador del universo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osaná, jackísimo, rápido! ¡Danzas чего para Cristo! ¡Osaná! ¡Oh, oh, oh! ¡Osaná, jackísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osaná, jackísimo! Oh, 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 Hosanna, altísimo, grande ser, Señor Oh, 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 Hosanna, altísimo Oh, 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 Hosanna, altísimo, grande ser, Señor Alábalo porque altísimo está aquí, es digno de alabanza Cuántos se gozan en el Señor Cuántos aún tienen fuerzas Cuántos aún tienen fuerzas para alabar a Dios Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las lunas del Cordero A ver, respire profundo y diga Me gozaré, me alegraré Y cantaré ¿A quién? Dígalo por qué Porque han llegado las lunas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del lino fino Lino limpio, resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista del lino fino Lino limpio, resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las lunas del Cordero Dígalo, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las cobras, y a su esposa, y a su esposa se le ha concedido, que se vista del lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido, que se vista del lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al rey, me gozaré. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! 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 y podrá y 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 Mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón. Soy su Señor, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, aleluya. Donde nadie, me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Mostrado a tus pies, y aquí permaneceré. A los pies de Cristo, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré. A los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Vamos, dígaselo. Oh, te adoramos Señor. Bendecimos tu nombre Señor. Que estar a tus pies. Dice a tus pies, amén. Gracias al Señor porque nosotros ahora somos sacerdotes. Sacerdotes del nuevo pacto, ministros del Espíritu. Llamados a oficiar delante de su presencia. Llamados a estar en el lugar santísimo, celebrando a su nombre. Aunque otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos para Jehová. Aunque otros canten para otros dioses. Hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia. Y ahora, y ahora, alabaré, el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten. Aunque otros canten para otros dioses. Hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses. Hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré. ¿Por qué? Dilo. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia. Y ahora, alabaré, el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses. Hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses. Hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Dios Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Dios Si es, a nosotros le canten a otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Nosotros celebramos el nombre de Dios, así que levanta tu voz y celebra su nombre Porque soy un sacerdote, canta Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Dios Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Dios Y no hay día que no me goce señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabe el hermano, que sólo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo, en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver, Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Oria Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!